Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a un celular marca LG y el modelo es el Q6 Alpha. Este método también les va a permitir quitar el patrón o pin de seguridad y cuando se les olvida pues lógicamente hay que apagar su teléfono para poderlo quitar. Tengan en cuenta que este procedimiento va a borrar esos códigos de protección, así mismo toda su información, no hay de otra. Bueno, para hacerlo con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de bajar volumen, enseguida vamos a presionar el botón de encendido. El botón de bajar volumen no tenemos que soltarlo. Enseguida vamos a presionar el botón de encendido y cuando se vea el logotipo de LG, soltamos el botón de encendido rápidamente y lo volvemos a presionar. Así es de que intentemos, botón de bajar volumen sin soltar, botón de encendido sin soltar, soltamos encendido y lo volvemos a presionar. Aquí soltamos ya los botones. Va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes para confirmar el borrado o reseteo y tocamos botón de encendido. Y listo gente, en unos segundos nuestro teléfono se va a apagar y se va a borrar completamente quitando los códigos de protección. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!